La Asociación de Magistrados presentará un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo en contra de la Corte Suprema debido a presuntas prácticas antisindicales. Y esto luego de que el máximo tribunal convocara a elecciones para designar representantes de jueces en mesas de trabajo interno. Y para conocer más detalles nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores. ¿Cómo está? A gusto saludarlo y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, le comentaba yo antes de entrar directamente en la entrevista que resulta sorprendente que este tipo de cosas no solamente ocurran, sino que no sean resueltas al interior de un órgano que muchas veces tiene que resolver otros casos con otras instituciones del país. Sí, claro. Es sorprendente de alguna manera. Yo diría es inédito, pero no ha sido por dejación de la asociación. Nosotros hemos, durante el último año, intentado por diversos medios, básicamente dirigiéndonos directamente al Pleno de la Corte Suprema que detenta estas potestades de gobierno, digámoslo así, para que adecue su forma de participación a participación real. Es decir, reconozca lo que la legislación chilena e internacional ratificada por Chile reconoce a los órganos colectivos en el ámbito del trabajo público. Ahora, ¿qué significa específicamente el que hayan querido designar representantes de jueces en mesas de trabajo interno? Cuando, en el ámbito de la libertad sindical o gremial, en el ámbito del trabajo público, cuando existe una organización, el servicio o la jefatura del servicio tiene un solo deber, abstenerse de ingerir en cuestiones que son de la esfera de autonomía. Por ejemplo, si hay un tema común o de común interés a tratar, de los cuales hay muchos en el ámbito en el que está la asociación de magistrados, debe entenderse, y hay prescripción expresa en dos convenios, en el 135 y el 151 de OIT, ratificados por Chile, debe entenderse directamente con los representantes de las asociaciones. Todo lo demás, por ejemplo, organizar una elección interna, es una infracción a ese deber de abstención. Entonces, es un acto de injerencia. Bastante, yo diría, simple en el catálogo de actos de injerencia que tiene, por ejemplo, la OIT. Ahora, lo que estábamos pensando y discutiendo anteriormente es el organigrama que tiene la Corte Suprema al interior. Usted ve y encuentra ahí la raíz de estos problemas, en el injerencismo. Usted me explicaba, y lo quiero acotar un poco en la conversación, que tiene que ver con este miedo a exponerse públicamente. No sé si sea eso. O un sistema de protección. El organigrama explica históricamente lo que es la Corte Suprema. La Corte Suprema es una organización muy antigua. Está su modelo de estructura es pre-republicano, es colonial. Todavía no se ha modificado. Y se encuentra, después de operar por un par de siglos, como una institución verticalista, copular, sin reales instancias de participación, se encuentra con un asociacionismo más activo, que está amparado por normas legales e internacionales. Fíjense que el dato relevante es que a principios del 2014, la asociación de magistrados queda regida por la ley 19.296, que es la de las asociaciones de funcionarios del Estado. Y ahí se garantizan un conjunto de derechos de organización y actuación. Derechos de información, derechos de actuación, de requerir mesas de trabajo, etc. Y es aquí donde se produce este proceso, que yo creo que es un desencuentro que debiera evolucionar para bien. Ahora, ¿esto los enfrentas con los jueces de la Corte Suprema? No particularmente con jueces con nombre y apellido. La verdad es que hay varias decisiones tomadas por el Pleno de la Corte Suprema, en un principio muy adversas a la asociación gremial, cuando les pedíamos que adecuaran estas formas de participación. Pero progresivamente se han ido sumando algunos ministros, y hoy tenemos, podríamos decir en el buen sentido de la palabra, una Corte dividida en este proceso de adaptación a este modelo de asociacionismo más democrático. Claro, yo se lo preguntaba, inspirándome también en lo que conversábamos que tiene que ver con la administración. Que uno esperaría que los jueces de la República estén preocupados de los casos, efectivamente, los que tienen que atender. Pero no en la administración de este tipo de situaciones. Eso habla también de la conformación antigua que tiene la Corte. Bueno, el fenómeno tiene que ver con una de las inquietudes más importantes de la asociación de magistrados hace muchos años, hace un par de décadas por lo menos. Y es efectivamente, ¿qué está pasando con la organización de la magistratura a nivel de cortes? Las Cortes de Apelaciones, y particularmente la Corte Suprema, coexiste en su ámbito de acciones y aplicación y funciones, coexisten cuestiones jurisdiccionales con cuestiones administrativas, gerenciales, y yo creo que allí hay una deuda sobre una adaptación a una organización más moderna, que por lo demás termina por preocuparse de cuestiones que afectan la independencia de los jueces internamente. Por ejemplo, la Corte tiene bajo su potestad de injerencia, o a sus facultades, el control disciplinario, el control de las calificaciones, el control de los ascensos, y esas son cuestiones que en el ordenamiento comparado occidental están al margen del ejercicio de las tribunales superiores, quienes solamente se abocan a lo jurisdiccional, lo que no quiere decir que no haya disciplina, no haya ascenso, ni haya reglas vinculadas a la ley. ¿Pero eso puede incidir en las causas? ¿Que tenga un juez en particular? Nosotros alegamos fundamentalmente porque la organización de la magistratura del Código Orgánico, y con su anclaje constitucional, lo que hace es afectar finalmente la independencia interna. Hay dos vertientes de la independencia. La externa, que es aquella que exige que los jueces no sean perturbados en cada caso por agentes externos al Poder Judicial. Y la interna es para que no haya perturbación, presión, amenaza, injerencia, desde el superior jerárquico, y en una estructura jerárquica la independencia interna se ve amagada. Ahora, ¿ustedes esperan algún tipo de solución antes de presentarlo esto? Nosotros tenemos un acuerdo, que en la nota particular de ese acuerdo es que fue adoptado por la Junta Nacional, que es un órgano de 26 miembros. La Asociación de Magistrados tiene 1.300 socios del escalafón primario, jueces, ministros. Y los 26 miembros adoptaron por consenso. O sea, esta es una cuestión sumamente debatida internamente. Es una discrepancia jurídica que tenemos con la Corte y que esperamos, yendo a su pregunta, que efectivamente antes de presentar, fecha que está bastante próxima, pueda la Corte enmendar y generar un escenario de participación real. Usted decía que se habían ido sumando algunos magistrados a la posición de ustedes. Por ejemplo, todos los ministros de la sala laboral están en nuestra posición. Se han presentado incluso en algunas decisiones del Pleno modelos alternativos donde lo que se dice es simplemente escuchemos a la Asociación de Magistrados con derecho a voz y a voto y sentémonos en una mesa a trabajar. Eso, de alguna manera, contraviene la opinión mayoritaria que invita a otros jueces sin representación, organiza elecciones, de alguna manera diluye la representación e infringe con eso los convenios OIT. Álvaro Flores, el presidente de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por conversar con nosotros. Que estén muy bien. Gracias a usted, Claudio.